El mundo de Falcord Me alegro de verte El devorador de rocas Te presento a Junior Es Junior, ¿quieres? El valiente Atreyu Me alegro de que hayas vuelto a Fantasía Y la joven princesa Tú has logrado encontrar el único deseo capaz de salvarnos, Bastia Vive la Fantasía La historia más excitante La aventura continúa La historia interminable 2 El siguiente capítulo